Soy Sara. El sol matutino iluminó mi rutina diaria al enviar a mis hijos a la escuela, comprobando el reloj con una mirada de comprobación. Mi calendario lleno, reuniones en la oficina, reunión de padres en la escuela, fiesta de cumpleaños de un amigo. Y eso fue solo el inicio. Como madre trabajadora me veía atrapada en un remolino de responsabilidades. Mi cabeza era un laberinto de listas de tareas pendientes mientras intentaba conciliar familia, trabajo y vida social. Pero últimamente he sentido cómo el estrés afecta mis nervios. La falta de concentración y la fatiga constante se notan. En uno de esos días agotadores, cuando las demandas me llegaban de todos lados, encontré cero in por casualidad. Una amiga me había mencionado este nootrópico natural. parecía que podría brindarme claridad mental y relajación. A pesar de mi escepticismo, decidí conocerlo. No tenía nada que perder. En los próximos días experimenté un cambio sorprendente. Cuando tomé cero, sentí una tranquilidad suave que se extendió sobre mi mente estresada. Los pensamientos interminables en mi cabeza se calmaron. Las citas parecían menos abrumadoras y pude concentrarme mejor. Una noche, cuando los niños dormían y la casa estaba tranquila, me senté en el sofá y disfruté del silencio. Gratitud me inundó. Carga de la vida cotidiana parecía caer de mí y hallé alegría en cosas pequeñas. La combinación única de adaptógenos en cero in ha fortalecido mi claridad mental y mejorado mi estado de ánimo. Intestino, a menudo llamado segundo cerebro, parecía funcionar mejor. Me sentí más energizado y equilibrado. Cuando reflexioné sobre los efectos de cero in en mi vida, me di cuenta de que este producto era mucho más que un simple suplemento alimenticio. Era un puente hacia una vida equilibrada, una ayuda para enfrentar los desafíos diarios con más facilidad. Con una sonrisa en los labios y un sentimiento de gratitud por el descubrimiento de cero in, me adentré en los próximos días con optimismo, porque ahora sabía que era posible recuperar el control de mi vida agitada y fortalecer mi salud mental de forma natural con cero in. Gracias.